La gente que vive de este arte vive precisamente presentándole ese arte al público y que el público pague por ese arte o consuma ese arte. La música en vivo es la forma como la siente uno más. Es muy distinto escuchar un disco, haberla interpretar. Es que así como están pensando en hacer autos y demás y ese tipo de cosas, también generan espacios con todos los protocolos de seguridad. El arte es muy importante para la salud del espíritu y del alma.